Un diecinueve De mayo del año 2018 Su atención le pido a todos Para contarles un poco De aquello que ha sucedido En los pozos del petróleo El tubo estaban metiendo También lo estaban testeando Cuando se vino la noria Salieron fierros volando Todo pasó en un segundo Pero a mí se me hizo eterno José Peralta gritaba Todos corran por sus vidas No se queden ahí parados Porque les cae la varilla No se queden en el piso Traten de salvar sus vidas Las varillas le pasaban Cerquitas de Don Horacio Por poquito y le pegaban Sentía que no la libraba Aunque él estaba en peligro La breja no la soltaba Después que pasó el peligro Ya que cayeron los fierros El operador gritaba La válvula está en el suelo Mauricio, Mauricio, Mena y Edgar Entre ellos dos la pusieron Señores ya me despido Pero pronto nos veremos Yo solo vine a contarles Los peligros que corremos Cuando andamos trabajando En el campo petrolero Los peligros que hay No, no, no